Ahora son los que están sacrificándose, sacrificándose porque en realidad viene mucha gente a depredar nuestro mar y no tenemos medios para controlar eso, pero estamos con la familia, quiero estar personalmente con la familia y no sé, todo mi apoyo a través de las redes sociales, también he trabajado mucho en eso. Sí, sí, yo también, sí, a la noche, a la mañana, a la tarde, sí. Sí, siempre estuvimos pendientes todos. No hay que quedarse catados. No, 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 no. No paraliza, el miedo paraliza. No solo el miedo. Y por ello voy a ir a la cárcel, feliz. ¡Viva la patria! ¡Viva la gente que está en el Ara San Juan! ¡Viva! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Ara San Juan presente! ¡Presente! ¡Ara San Juan presente! ¡Ara San Juan presente! ¡Ara San Juan presente! ¡Hoy y siempre! ¡Tripulación presente! ¡Tripulación presente! No nos tenemos que olvidar. No, no, jamás. Jamás. Bueno, vecinos autoconvocados, aquí en el puesto 1 de la base naval Puerto Belgrano, acaba de finalizar la conferencia de prensa del vocero de la Armada, lamentablemente sin novedades, teniendo en cuenta la última parte del día de ayer. ¿Cómo nace esta convocatoria? ¿Cómo nace esta convocatoria? Y obviamente el sentimiento aquí en Puerto Belgrano a Flor de Pier? Bueno, no es mi llamado, sino que allá llamaron a la familia, creo que es familiar de uno de los tripulantes. Pero la convocatoria fue, como vemos, es muy poca, pero no sé, la sociedad argentina, la sociedad puntaltense parece adormecida ante los hechos, pero hay que seguir convocando, hay que seguir uniéndonos, hay que seguir apoyando a todas las familias, los familiares, al grupo que está a la deriva, en el fondo del mar. Pero, como marino, es angustiante la espera. Todos sabemos que salir a navegar es un pasaje de ida y si los vientos están a favor, podemos volver tranquilamente. Pero, en realidad, la convocatoria en sí la hicieron los familiares que están acá, que ellos son los que tienen que tener la palabra hoy. Bueno, hay muchos vecinos, estamos viendo acá en el puesto número uno de la base naval Puerto Belgrano, esta convocatoria que se había hecho a partir de las 10 de la mañana. Obviamente vemos familiares consternados, sufriendo, el minuto a minuto, esperando una señal, una esperanza, que es lo que se espera, noticias desde, obviamente, el edificio de Libertad, donde se están concentrando todas las conferencias de prensa y las declaraciones del vocero de la Armada, el capitán Enrique Balbi. Vamos a hablar un poquito con algunos de los vecinos y familiares de un puntaltense que ayer, obviamente, fue noticia, su familia avisaba que se retiraba desde la base naval después de haber recibido la confirmación de la explosión que hubo el día miércoles 15. Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, me imagino que el sentimiento a flor de piel, tus familias, tus familiares están allá. Ayer pudimos escuchar en medios nacionales también a la madre, vos no sé qué parentesco tenés con el joven. Yo soy la hermana de Fernando Villarreal. Mis padres son los que están ahora en Mar del Plata. Familia acá no tenemos, así que somos acá nosotros nacidos en la base naval de Puerto Belgrano. Mi hermano y yo. ¿Qué pudiste dialogar con tu madre? Ayer que fue uno de los familiares que, bueno, ha recorrido el país y el mundo sus declaraciones, ¿no? Diciendo que se retiraba de la base porque consideraba que le estaban mintiendo. Sí, la verdad que mis padres están muy angustiados. Realmente cuando recibieron ayer la noticia de la explosión, se sintieron totalmente decepcionados con la noticia. Cuando fue realmente el día miércoles cuando ocurrió la explosión. Así que todas las esperanzas y expectativas que nosotros teníamos se desvanecieron ayer. ¿Qué comunicación pudiste tener con tus padres ahora, en esta última hora, teniendo en cuenta que hace minutos nada más terminó la conferencia de prensa, donde el capitán Balbi dice que no hay novedades con respecto a la última parte del día de ayer? Bueno, con respecto a eso te puedo decir que nada, la incertidumbre de estar esperando, la espera. ¿Tus padres vienen hacia Punta Alta o se quedaron en el Mar del Plata? En este momento están en el Mar del Plata, pero van a venir a la ciudad de Punta Alta en estos próximos dos o tres días. Bueno, me imagino que por acá rodeada de muchos vecinos, muchas personas que se han hecho eco también y que lo conocen a tu hermano de diferentes grupos y que se está armando toda una cadena de oración, no solamente por tu hermano, sino también por las otras 43 tripulantes de Lara San Juan. Exactamente, sí, esta fue una convocatoria por todos los tripulantes. Yo porque soy acá de la ciudad de Punta Alta y nos hemos creado con mi hermano toda la vida aquí, pero esto es por los 44, para que aparezcan todos de una buena vez. Que no nos mientan más y que gracias a la ayuda del exterior, yo pido que esas manos Dios les dé fortaleza para que los puedan rescatar de donde estén, porque si no, no están en superficie, ellos no están en superficie, están en las profundidades del mar. Es el corazón, es lo que yo siento y bueno, que en algún momento me lo puedan traer a mi hermano acá. Obviamente la fe es lo último que se pierde. Exactamente, sí, sí, yo sé que los van a encontrar y bueno, eso es lo que quiero. ¿Te sentís acompañada por los vecinos, por la ciudad en general? Sí, 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 muy acompañada, la verdad que sí. Como ya te decía, no tenemos familia acá y la verdad que muy, muy contenta y eso me da mucha fortaleza y estoy orgullosa de mi hermano, muy orgullosa de él. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes.